hola chicos y chicas hoy estoy aquí otra vez con mis rubios tenemos más vídeos para ti si hola ya les dejo bienvenida estamos juntos trabajando preparando clases videos para ustedes esperamos que trabajen que siempre atentos los queremos mucho ahora vamos a repasar los sonidos iniciales de cada letra, yo sé que tú lo sabes así que repite conmigo oso, oso, o, 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 avión, avión, a, 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 imán, imán, i, 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 uvas, uvas, u, 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 estrella, estrella, e, 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 mano, mano, u, 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 pu, pez, pez, pez a, 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 pof, pez, soledero, sombrero, t, 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 luna, luna, t, 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 portuga, t, 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 t D, D, D. Ratón, ratón. R, R, R. Conejo, conejo. C, C, C. Cepillo, cepillo. S, S, S. Do, nido. M, M, M. Foco, foco. S, S. Bandera, bandera. B, B, B. Jirafa, jirafa. A, A, A. Gato, gato. G, G, G. Gemelo, gemelo. A, A. Chile, chile. S, S, S. Ñandú, Ñandú. Ñ, Ñ, Ñ. Vaca, vaca. B, B, B. Llave, llave. Ñ, Ñ, Ñ. Queso, queso. C, C, C. Zapato, zapato. S, S, S. Hoja, hoja. Yo, 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 yo. Ñ, 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 Ñ. Silófono, silófono. S, 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 S. Coala, coala. C, C, C. Huachinto, huachinto. U, U, U. ¿Y qué hace Hugo al final? S, 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 S. Se va a dormir. Ahora, chicos y chicas, los voy a dejar con mis rubios para practicar sílabas. Unas sílabas y palabras. Chao. Vamos, recuerdan, vamos a seguir practicando las vocales. Las vamos a estirar. ¿Ya recuerdan? Vamos. Avión, estrella, imán, oso, uvas. ¿Ya te ves todo repasando? Muy bien. Yo sé que todos están atentos. Están ojos abiertos, oído atento. Ahora, vamos a seguir porque vamos a formar sílabas. Ustedes saben, estas se llaman consonantes. Y cuando las consonantes le ponemos a una vocal, formamos las sílabas. Vamos todos. Todos atentos. ¿Cómo se llevan a esta? Esta es la M. Todos. Vamos. Y la M con la A dice Má. Perfecto. Muy bien. ¿Están atentos? Esta es la P. ¿Se acuerdan? S. Pa, pa. Con la A dice Pa. Pa. Pa, va. Muy bien. Pero si lo pongo con la E, dice… P. Muy bien. Ah, pero vamos a ver que otra consonante tenemos aquí. Aquí. ¿Recuerdan? S. 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 Muy bien. ¿Con la E dice? C. C. Pero si yo le escribo la I dice? Sí. Muy bien. Perfecto. Atento. Yo sé que estos niños son excelentes y están en casa, pero están atentos. Esta es la E. ¿Con la I dice? Li. Muy bien. Vamos ahora con esta que se llama? T. ¿Te acuerdas? T. Muy bien. ¿Con la I dice? T. T. Sí. Pero ¿con la O dice? To. Ah. Ahora tenemos la? D. 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 Perfecto. ¿Con la U dice? Do. Do. Pero ¿con la U dice? Do. Excelente. Me encanta. Me encanta. Y recuerda, ya estiramos vocales, ya abrimos sílabas. Ahora vamos a formar palabras. Ahora vamos a formar palabras. Y acá tenemos la palabra león. Todo. León. León. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra león? León. León. Dos sílabas. Perfecto. Dos sílabas. Tenemos aquí la palabra DELFIN. 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 ¿Cuántas sílabas tiene? DELFIN. Dos. Perfecto. Dos sílabas. Tenemos ahora la palabra SOPA. S-O-PA. 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 ¿Cuántas sílabas tiene la palabra SOPA? Veamos. S-O-PA. S-O-PA. Dos sílabas. Muy bien. Ah, tenemos acá la palabra. TO-MA-TE. Todos. TO-MA-TE. T-O-MA-TE. Muy bien. Cortemos la sílaba. TO-MA-TE. ¿Cuántas sílabas? Tres. Muy bien. Tres sílabas. Tenemos la palabra TIGRE. 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 Vamos. TIGRE. Dos sílabas. TIGRE. TIGRE. Muy bien. Ah. La palabra PU-MA. 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 Muy bien. Dos sílabas. Esta palabra no salió bien larga. Vamos a ver de cuántas sílabas dicen todos. MA-RI-P-O-SA. 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 Veamos cuántas sílabas. MA-RI-P-O-SA. Ah. Cuatro sílabas. Perfecto. Cuatro sílabas. Ahora, recuerden que vamos a formar las oraciones. Y va. Yo. Recuerden que Miss Medina estuvo practicando mucho. Cuando estábamos en el salón. Decía. Yo. Yo veo. Un. Yo veo. Una. Ahora, vamos a ver en las palabras. ¿Cuáles vamos a colocar en un y cuáles vamos a colocar en una? ¿Ustedes recuerdan cuál es la diferencia de un y de una? Tenemos. Yo veo una mariposa. Mariposa. Es aquí. Termina. Mariposa termina en A. Es aquí. No. Ah. Es aquí. Es. Yo veo una mariposa. Termina en A. Muy bien. Entonces, la vamos a colocar aquí. Ya tenemos una oración. Ustedes la pueden ir escribiendo. Dicen todos. Yo veo una mariposa. Perfecto. Ah. Ahora tenemos la palabra león. Mmm. Entonces, yo veo un león. O yo veo una león. Mmm. Es león. León. Entonces, vamos a escribir. Yo veo un león. Mmm. Aquí tenemos la palabra delfín. 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 Yo veo un delfín. Un delfín. Una delfín. Ah. Es un delfín. Un delfín. Aquí tenemos la palabra sopa. Yo veo una sopa. Yo veo un sopa. No. Tiene que decir. Yo veo una sopa. Muy bien. Una sopa. Tomate. ¿Yo veo una tomate? O yo veo un tomate. Pensemos. Yo veo una tomate. No. Yo veo un tomate. Muy bien. Tigre. Yo veo un tigre. O yo veo una tigre. Si fuera tigre. Yo veo una tigre. Dijera. Tigre. Fuera una. Aquí. Pero no. Entonces, tigre. Yo veo un tigre. Yo veo. Un puma. O una puma. Mmm. Ah. Termina en. Ah. Entonces, tiene que ser una puma. Yo veo una puma. ¿Ya? ¿Listas? Muy bien. Y a repasar en casa. ¿Ja? ¿No?